¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A qué denominación pertenecías, José? Sí, pertenecía a la Iglesia Bautista por casi 20 años. Iglesia Bautista por casi 20 años. Y dime, ¿qué rol desempeñabas ahí? ¿Eras oveja? ¿Te considerabas pastor? ¿Qué hacías? Sí, no, pues empecé simplemente asistiendo a la Iglesia. Tuve una experiencia de conversión y cuando me preguntaba, bueno, ¿a qué Iglesia debo ir? Pues mi vecino, que era miembro de esta Iglesia y que era, por cierto, era muy buen amigo, muy buena persona y también siempre me estaba hablando de Jesús, pues él me invitó a su Iglesia. Me invitó a su Iglesia y sí, decidí acompañarlo y fui, pues miré que hablaban de la Biblia, hablaban de Jesús. Las personas se veían contentas, se veían buenas personas. Y pues sin demasiada investigación decidí quedarme y simplemente un miembro asistiendo e iba aprendiendo y ya pues conforme, como podrás imaginar, conforme fue avanzando el tiempo, este, poco a poco me fui involucrando en las actividades de la Iglesia, en los diferentes ministerios que ellos tenían, desde voluntario en las actividades para ayudar con la labor. Inclusive mantenimiento de las instalaciones, después fui ayudante de un maestro de escuela, ellos le llaman escuela dominical, es una clase en los domingos, era ayudante de uno de los maestros para los niños y me mantuvo un tiempo así. Y después me pidieron ser, ahora sí ya el maestro en un futuro, fui maestro de escuelita para niños y después para adolescentes. Después estuve, también empecé a involucrar un poco más ya en actividades de evangelismo y, bueno, no sé si quieres que siga, porque si sigo a lo mejor me voy a adelantar al testimonio o no sé, pero... Es que te quería preguntar, cuando esa persona, cuando ese amigo te invitó a la Iglesia, ¿te dijo él que no era una Iglesia católica? ¿Él fue claro contigo? Sí, de hecho, como era mi vecino, yo ya sabía que él no era católico, incluso él ya me había invitado a su Iglesia. Recuerdo que cuando yo tenía aproximadamente 10 años, que cuando recién su familia empezó a asistir a esta Iglesia, pues sí, la verdad sí tuvieron un cambio. O sea, había un cambio en esta familia para bien, y él también se miraba contento, también nosotros, los niños de la colonia, notamos un cambio en él. Notamos que sí, en verdad, algo bueno le estaba pasando, ¿no? ¿Qué edad tenía, José Plasencia, en ese tiempo? Ahí, yo tenía 10 años, tenía 10 años y me invitó, y asistí a un par de ocasiones, y pues como niño me gustaba, aplaudían y se miraban contentos. ¿Qué edades? Ah, sí, o sea, se me hizo así como que, oh, está suave, o sea, tú sabes, independientemente de que sabemos que, en cuanto a la fe, pues están en ciertos errores, están afuera de la Iglesia, ¿no? Pero humanamente, pues dije, oh, se mira bien aquí, se ve suave y pues... ¿A qué edad decidiste salirte de ahí? Bueno, tenía 10 años, solamente era así como que el amiguito que él invitaba, pues solamente fui un par de ocasiones. Después, este, ya no continué, ya no continué asistiendo, pero yo ya sabía que mi amigo, pues era evangélico, era, de hecho era pentecostés. Y este, en ese tiempo era pentecostés, es que ya después, cuando tuve yo mi conversión y que empiezo ahí, ya a los, a los, es que no quiero como hundirlos, ¿no? Cuando yo tengo mi conversión es a los 19, pero ya desde los 10... Esa era la pregunta, cuando tú te acercaste, que tuviste tu primer encuentro con ellos, hermanos evangélicos, ¿tenías 10 años? Sí, de niño, ¿no? Y sin saber mucho. Sin saber de la fe, sin saber... Pero ya, ¿tu familia era católica? Sí, crecí en un hogar católico y recibí los... ¿Y a veces tu primera comunión? Sí, 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 recibí todos los sacramentos de iniciación. ¿Y consideras que te faltó adoctrinamiento de parte de tu familia? Sí, yo diría... ¿No hay ningún problema? ¿Es lo mismo? No, de hecho, este, sí, mi familia sí trataban de hacer, hacer lo posible por inculcarme bien la fe. Incluso mi papá, del lado de mi papá, viene él de una familia muy católica, muy tradicional de allá del centro de México. De hecho, tengo, para darte una idea, un hermano de mi papá es sacerdote, creo que ya como 50 años, y a él le tocó cantar el salmo responsorial cuando el Papa Benedicto XVI visitó México. Y cuando tuvo la misa en León, Guanajuato, creo que, si no me equivoco, fue en León, Guanajuato, en México, este, mi tío fue el que cantó el salmo, este, en la misa del Papa Benedicto XVI. Entonces, del lado de mi papá, sí, son muy católicos, este, de mi mamá también católica, pero tal vez no tanto, no tan fuerte como mi papá. Entonces, dices que comenzaste a los 10 años, tuviste tu primer encuentro, fuiste un par de veces, te gustó, tu familia, pues, era católica, pero ya no, ya decidiste ya no seguir yendo. Volví, regresaste hasta que tenías 18, 19 años. Este, sí, y, este, me gustaba, ¿no? Aunque, repito, pues, no entendía las diferencias, no entendía la teología, no entendía, este, y entonces mi papá sí me inculcaron la fe católica, pero después, este, mis padres se divorciaron, mis padres se divorcian, y cuando ocurre este divorcio en mi hogar, es cuando las cosas empiezan a ir de más a menos, porque, ya para darte una idea, en mi adolescencia, pues, yo ya no estaba yendo a ninguna iglesia, ni a la católica, ni a ninguna otra iglesia, entonces, y también, pues, estaba yo entrando en rebelión, imagínate, siendo adolescente, mis padres recién divorciados, me entró la rebelión, y, este, pues, verdaderamente, no estaba viviendo y practicando mi fe, mi fe católica. Ahora, ¿quién te volvió a invitar, o cómo decidiste acercarte con los hermanos evangélicos? Sí, estando, habiendo tenido mi experiencia de conversión, que fue verdaderamente algo muy fuerte, esto fue en mi hogar, nadie, no, en la realidad, nadie, nadie vino a hablarme, o a predicarme, o a invitarme con los evangélicos, sino que, como yo ya sabía de Dios, yo ya sabía de Cristo, de hecho, yo sabía que, pues, que yo estaba en rebelión, yo sabía que lo que, la manera en que yo vivía desagradaba a Dios, y también tengo que agregar que, durante este tiempo de rebelión, en mi adolescencia, antes de tener esta experiencia de conversión que les hablo, que fue a los 19, el mismo vecino que te estoy hablando, el vecino que me había invitado a los 10 años a su iglesia, él siempre me estaba, siempre me hablaba, te digo, él es un buen chico, él, pues, desgraciadamente, está fuera de la iglesia, pero es un buen chico, y siempre me hablaba de Jesús, que Jesús murió por mí, que yo necesitaba entregarle mi vida a Dios, incluso, este, hermano Javier, a los 16 años, otra vez, él me volvió a invitar a su, a su iglesia, me volvió a invitar, y volví a aceptar la invitación, como que dentro de mí sabía que yo necesitaba ayuda, que yo necesitaba a Dios, y volví a aceptar la invitación, incluso, hermano Javier, estuve, estuve, unos meses, estuve yo asistiendo con él, no había tenido la conversión, como, la conversión como me sucede a los 19, pero, yo estaba con él, y yo, más que nada, iba, porque él, lo que él hizo, perdón, invitó como a cuatro amigos de ahí, de ahí del barrio, de ahí de la colonia, nos, nos invitó, y íbamos en bolita, íbamos en bola, entonces, pues, nos animábamos los unos a los otros, y entre la bola, ahí va el hermano José Plasencia, y pues, vamos, ¿no? Y pues, sí, pues, me acuerdo que, pues, pues, imagínate unos adolescentes, y empezábamos a aplaudir, y nos reíamos de todo, y, pero, pero yo creo que sí, ahí hubo semillas, porque cuando hablaban de Jesús, ya cuando llegaba a lo serio, pues, sí, ya como que me quedaba pensando, y, pues, tú sabes, en el ambiente, o no sé si conoces mucho, pero en el ambiente pentecostés, ponen mucho énfasis en que tengas, en que invites a Jesús, y que le entregues tu vida a Jesús, aunque, pues, sabemos que ya de ahí no avanzan mucho, de hecho, muchos pentecostés dicen, ok, ya recibí a Jesús, ¿no? Pero, ¿y ahora qué sigue, no? Porque ellos no son, no son muy fuertes en la teología y todo eso, pero, sí, 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 sí me quedaba pensando, ¿no? Pues, yo sé que sí, sí necesito, necesito entregarme a Dios, necesito entregarme a Jesucristo. Eso fue a los 16, pero después de, después de unos meses, este, Javier, pues, otra vez, no, 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 la rebelión me atrajo el mundo, el mundo de pecado, y ya, le di la espalda, ya no quise ir a la iglesia, y empecé a andar otra vez en rebelión, quizás hasta más fuerte, y eso, entonces, de los 16 a los 19, empecé a vivir un periodo de mi vida muy difícil, muy, muy caótico, este, de fiestero, no siendo una persona responsable, y, este, pues, en rebelión, y todo el tiempo yo sabía que yo estaba mal. Lo sabía porque crecí católico, lo sabía porque este hermano pentecostés me invitó a su iglesia, y ahí yo escuchaba, y yo, cada vez que yo escuchaba, yo sabía que yo estaba mal, y que yo necesitaba entregarme a Dios. Entonces, ¿en qué momento, como tú dices, a los 19, tocaste fondo y dijiste, sabes qué, yo necesito buscar a Dios? Sí, sí, fue algo que, cuando yo empiezo a entrar en más rebelión, yo todo el tiempo, yo sabía, cuando di la espalda a Dios y a todo lo que tuviera que ver con iglesia, cuando yo le doy la espalda a esto, hermano Javier, yo sabía, 100%, que yo estaba obrando mal. Pero, de todas maneras, decidí, en mi rebelión, en mi orgullo, en mi pecado, decidí hacerlo. Dije, no, pues, voy a ir a experimentar el mundo y las fiestas, y soy muy joven, tengo 16 años, pues, y yo miraba que algunas personas daban testimonios, pues, ya eran personas grandes, y contaban una vida, pues, una vida disoluta, ¿no?, una vida de pecado, y dicen, pero ya me arrepentí. Y yo decía, ah, bueno, pues, si ellos, si ellos así le hicieron, y decía, sí, pues, a lo mejor yo también puedo un poquito, ¿no?, este, pero fíjate cómo es uno de adolescente, ¿no?, y dicen, no, pues, yo también así le voy a hacer más o menos, entonces, este, pero, ¿sabes qué arrepentida me llevé? Como, no sé, como que sí les dijo, ok, quieres, quieres, este, aferrarte a tu, a tu rebelión, y como que me soltó un poco de cuerda, y, pues, empecé a andar como mencioné, de fiestero, y, pues, dejé la escuela, la escuela la dejé, mis trabajos no duraban mucho, no era, no era el mejor hijo del mundo, no era el mejor hermano del mundo, no sé cómo explicarlo, me hice, es que cuando rechazas, cuando rechazas a Dios, cuando Dios te hace un llamado, y tú sabes que Dios te está llamando, y lo rechazas, es como, estás rechazando la luz, y al mismo tiempo, al mismo tiempo, sin darte cuenta, estás dando entrada a más tinieblas a tu vida, y yo creo que eso sí ocurrió conmigo, hermano Javier, porque yo puedo dar testimonio ahora, que me hice duro, me hice, cambié, de hecho, las personas me decían, estás cambiando, para mal, no para bien, y, como dices, sí, hubo un momento donde, de lo mal que andaba, fue en mi hogar, hermano Javier, estaba yo en mi hogar, y recuerdo en mi cuarto, andaba mal, la verdad, mal espiritualmente, emocionalmente, todavía con las heridas de lo que te comenté, del divorcio que ocurrió, y mi rebelión, y todo eso, los problemas que había, y estando en mi cuarto, sintiéndome muy mal, espiritualmente, emocionalmente, psicológicamente, físicamente, hermano Javier, por la vida que estaba llevando, de repente, no, yo ya me sentía muy, pero muy, pero muy mal, y estaba en el cuarto, me quedé dormido, cuando abro mis ojos, ya era de noche, ya era en la tarde, y me acuerdo que me levanto, y sintiéndome miserable, y voy al espejo, y empiezo a contemplar mi rostro, y cuando me estoy viendo a mí mismo, en el espejo, cuando veo mi rostro, ahí no sé, no sé cómo explicarlo, tuve, Dios me dio un momento de gracia, no sé cómo decirlo, hermano Javier, me vi al espejo, y al verme al espejo, no solo vi mi rostro demacrado, sino vi mi miseria, vi, como que me vi a mí mismo, desde la perspectiva de Dios, y vi mi miseria, vi mi necesidad, como que vi mi alma en necesidad, y como que si me hubiera pasado, de repente, toda mi vida, en un instante por la mente, y al final de este instante, hermano Javier, me vino a la mente, Jesucristo, necesitas a Jesucristo en tu vida, entonces, fue algo muy fuerte, no escuché voces, no vi rayos, no cayó nada del cielo, pero fue algo muy fuerte adentro de mí, entonces, la siguiente pregunta era, bueno, ¿qué hago? Entonces, me salgo de la casa, hermano Javier, y digo, pues, ¿a dónde voy? ¿Con quién voy? Ya estaba oscureciendo, y pues, voy con mi vecino, el que siempre que me miraba en la calle, me hablaba de Jesús, el que te menciono, que me invitó a la iglesia, pentecostés, y voy, le toco la puerta, yo no sabía si él estaba, porque yo andaba desconectado de él, entonces, le toco la puerta, me abre la puerta, me ve, y se sorprende de que yo, le estuviera tocando la puerta de su casa, y me dice, ¿qué pasó, José? ¿Cómo estás? No, le digo, la verdad, me siento, me siento miserable, necesito hablar contigo, y me invita a pasar a su casa, me siento a la mesa, y me dice, adelante, te escucho, y empiezo a hablar, y como una especie de confesión, empiezo a decir, lo miserable que me sentí, y lo miserable que estaba en mi vida, y en una palabra, le dije, quiero arrepentirme de mis pecados, y yo le quiero entregar mi vida a Dios, le quiero entregar mi vida a Jesucristo, estoy cansado, estoy harto, y yo ya no quiero seguir viviendo sin Dios en mi vida, y me acuerdo que se quedó así, y me dijo, bueno, yo creo, José, que tú ya sabes lo que necesitas hacer, me dijo, porque ahí donde estás sentado, ¿por qué no empiezas a orar? ¿Por qué no le pides a Dios que te perdone? Pídele que te salve, dile que estás arrepentido, y que le quieres dar tu vida, y sí, yo no sabía ni orar, no sabía ni bien ni qué decir, inclino mi rostro, y lo empiezo a hacer, él no vino, ni oró por mí, ni me puso la mano, ni nada, no, él nomás se quedó como uno observante, observándome a mí, y yo empiezo a orar, y empiezo a pedirle perdón a Dios, le empiezo a pedir perdón a Dios, y le pido que tenga misericordia en mí, que le entrego mi vida, que quiero vivir para Jesucristo, y pues ya después no pude ni terminar, me quebranté, fue algo muy fuerte, yo creo que lloré como nunca he llorado jamás, y al final, ahí donde él estaba sentado, sí oró por mí, dijo, ¿me permites orar por ti? Y yo dije que sí, y ya oró, hizo una oración pidiéndole a Dios por mí, y me despido, me voy a mi casa, me voy a mi casa, y todavía sentía la necesidad de seguir orando, me arrodillo en mi cuarto, y sigo orando, sigo hablando con Dios, me duermo, al día siguiente hermano Javier, me levanto, no perfecto, porque hasta el día de hoy no soy perfecto, pero me levanto sintiéndome otra persona, como si un gran peso me lo hubieran quitado de mi espalda, me sentí, no sé, hasta el día de hoy, que sé teología y que sé Biblia según yo, no puedo explicarlo, ya no era la misma persona, me sentía liberado, no sé cómo decirlo hermano Javier, pero bueno, no quiero adelantarme, quiero, no sé si quieres hacer alguna pregunta. ¿En algún momento te sentiste presionado o tú libremente te incorporaste a la iglesia de ellos? ¿Cómo fue después del proceso? ¿Después de él haberte visto quebrantado, él empezó a evangelizarte o se mantuvo a raya? De hecho, este, se mantuvo a raya, pero sí, este, sí después, este, me vio, y me dijo, oye, no te gustaría acompañarme a la iglesia, creo que primero me preguntó, a qué iglesia vas a ir, o algo así, ¿no? Y su siguiente pregunta fue esa, ¿no te gustaría acompañarme a la iglesia? Y yo, pues, tú sabes, algo en la cultura, en la cultura mexicana, es que tenemos dificultad para decir no a una invitación, ¿no? Entonces yo le dije, pues sí, está bien, sí te puedo, te puedo acompañar, pero tuvieron que pasar como dos semanas para, para yo finalmente ir. Entonces, de esa noche que tuve mi conversión, pasaron, no recuerdo si dos, creo que tres, pasaron tres semanas, y, y fue cuando ya lo, lo empecé a acompañar, pero durante esas tres semanas, yo ya había conseguido una Biblia, y, pues me la pasaba todos los días, estaba leyendo y leyendo y leyendo la Biblia, quería devorar la Biblia, me la quería comer, por decirlo así, y estaba orando, entonces no sabía de teología, no sabía ni a cuál iglesia iba ahí ni nada, pero yo ya estaba leyendo la Biblia, en especial el Nuevo Testamento, y orando, leyendo ya por horas. Entonces, como las tres semanas, fue cuando finalmente lo, lo acompaño, y esto, esto es en 1998, en, en octubre del 98, es cuando le acompaño a él, esta experiencia de conversión, la tuve en septiembre de 1998, entonces, a partir de octubre de 1998, es que empiezo a asistir a, a su iglesia, que ya era una iglesia, bautista, es que ellos eran pentecostales, pero se estaban haciendo bautistas, y a mí cuando me toca, cuando me toca, otra vez, a llegar a su iglesia, ya estaban en esta transición, de volverse, de pasar de pentecostales, a bautistas, entonces, este, así fue como lo, como lo, lo acompañé. ¿En qué momento, te empezaste a dar cuenta, como que ese no era el lugar correcto? No, me tomó bastante, porque, aunque recuerdo, que cuando lo, lo empecé a acompañar, yo recuerdo, que en el camino a la iglesia, pues yo empezaba a ver, que había diferentes iglesias, ve, yo, pues veía los edificios, de diferentes iglesias, que decía, iglesia adventista, o iglesia, la iglesia nazarena, y, o otros bautistas, pero de diferentes, y recuerdo, que un día, yo le pregunté, a mi amigo, le preguntó, oye, es por qué hay diferentes, iglesias, por qué no están, así como que todos, los unidos, y me acuerdo, que me preguntó, no, pues, me dijo, perdón, me dijo, no, es que es que todo depende, de la personalidad, me dijo, hay personas, que son más tranquilas, y pues ellos están, en una iglesia, hay personas, que son más, más alegres, más emocionales, y ellos están, en otra iglesia, me dijo, y así, todo tiene que ver, con la personalidad, de, de las diferentes personas, y yo me acuerdo, que, como que no me dejó, 100% convencido, pero, al mismo tiempo, no sé, estaba tan contento, de lo que me, me había sucedido, que no, tal vez no me detuve, demasiado, no, ya no pensé, demasiado en el tema, pero, sí, sí me acuerdo, que aún desde el principio, yo ya estaba viendo, que, que el protestantismo, estaba, pues, estaba muy dividido, este, eso es, al principio, no, pues, como te dije, estuve, 20 años, como bautista, cuando yo empiezo ya, a darme cuenta, que las cosas están mal, pues, ahora sí, por decirlo así, casi 20 años después, estando yo, en los Estados Unidos, este, estaba, estábamos empezando una iglesia, estaba yo, como, misionero, era, es un poco raro, no, porque era misionero en Estados Unidos, pero, en un área que es casi 100% mexicana, casi 100% hispana, y yo estaba empezando una iglesia ahí, pero, al estar empezando la iglesia ahí, este, pues, te empiezas a dar cuenta que hay, cientos de diferentes denominaciones, más que, que, yo venía de México, yo soy de Tijuana, soy nacido y criado, y criado en Tijuana, y si había diferentes iglesias, pero cuando me, me fui a, a los Estados Unidos, me enfrento con, pues, con un mar de, de diferentes iglesias, de diferentes denominaciones. Hay de todos colores y sabores. Sí, entonces, se vuelve más fuerte esta realidad, del protestantismo en división, entonces, eso me empezó a, otra vez, a preguntarme, pues, cómo está aquí, ¿no? y, pues, empecé a, a comparar, y, hermano Javier, llegué a un punto donde terminé confundido, porque, decía, pues, todos se ven bien, o sea, si entras, si entras a las páginas de internet, a los websites, y lees lo que, lo que ellos creen, y los ministerios, y ves las fotografías de las, de las diferentes iglesias, pues, todos se ven buenas personas, y, y llegué a un punto donde dije, ¿cómo, cómo puedo saber? Yo como un simple, una simple persona, ¿yo cómo puedo identificar? ¿Cómo puedo estar 100% seguro? ¿Cuál de todas estas denominaciones que estoy investigando? Y todos estos grupos que estoy comparando, ¿cuál de todos ellos es la iglesia donde yo se supone que debo, que debo, que debo estar? Y, y me di cuenta que era imposible con, nada más leyendo la Biblia, eh, no, no, no es suficiente, porque todos esos grupos hacen lo mismo, todos ellos leen la Biblia, todos ellos son sinceros, todos ellos son, son buenas personas, leen la Biblia, y ellos también quieren agradar a Dios, pero todos llegan a diferentes conclusiones, todos llegan a, a diferentes interpretaciones, y si platicas con ellos, te darías cuenta que, son personas con buenas intenciones, pero están divididos, y llegan a diferentes conclusiones, y, yo llegué a un momento de confusión, donde dije, pues, ¿cómo voy a saber cuál, cuál es la iglesia donde yo debo estar, donde yo debo pertenecer? porque, ahí ya, yo ya había empezado en una búsqueda, por la verdadera iglesia, por decirlo así, estaba yo en búsqueda, de la iglesia histórica, de la iglesia, que venía de, de Jesús, y de los apóstoles, y, pues, no la estaba encontrando, no la estaba encontrando, ahora entiendo por qué algunos se hacen ateos, algunos que empiezan a, a ver todo esto, algunos hacen agnósticos, o sea, que no rechazan a Dios del todo, pero dicen, no, no, pues, yo sí sé que hay Dios, pero, no creo que realmente puedas conocer la verdad absoluta, y se hacen agnósticos, otros van más fuerte, y otros sí, sí van hasta el otro extremo, y se hacen, supuestamente ateos, pues, yo estaba sintiendo, yo estaba sintiendo tal vez un poco, de esa confusión que los agnósticos te, te dicen, que ellos, dicen, no, pues, sí hay Dios, pero no, realmente no sabemos, realmente no podemos comprender todo, entonces, dije yo, pues, ¿qué voy a hacer? Pero todo, durante todo este tiempo, hermano Javier, yo seguía yendo a la iglesia, yo estaba, todo normal, pero yo ya estaba en una búsqueda, en una búsqueda, por la verdad, y toda la verdad, y nada más que la verdad, y solamente la verdad. Ya tenías espinita clavada, como que ya no estabas muy a gusto, como que algo te decía, como que algo no andaba bien. Exacto, hermano Javier, y quiero platicarte algo rápido, cuando, cuando, de San Diego, yo ya no pude continuar con esta misión que teníamos, y entonces nos fuimos al, al norte de California, al área de Sacramento, y estábamos con, en una iglesia, igual, bautista, yo seguía siendo bautista, pero, éramos entonces la iglesia bautista, los vecinos de, de la siguiente puerta, por así decirlo, los vecinos, eran presbiterianos, era una propiedad de los presbiterianos, y ahí tenían su iglesia, cruzando la calle, estaba otra propiedad, que era la iglesia de Cristo, y a un costado, estaba otra iglesia, que se llamaba la iglesia evangélica, entonces, por decirlo así, en la misma manzana, en la misma calle, por así decirlo, estaba, estábamos nosotros, la iglesia bautista, estaba la iglesia presbiteriana, los vecinos, enfrente, estaba la iglesia de Cristo, que es una denominación, este, grande, en los Estados Unidos, este, y, del otro lado, a un costado, estaba la iglesia evangélica, y un día, se me ocurre, preguntarle al pastor, de hecho, primero hablé con el pastor de jóvenes, le pregunté, ¿tú conoces a los vecinos? ¿tú conoces al pastor de aquí de enseguida? Y me responde que no, lo cual me sorprendió, y le pregunto, ¿son nuevos ellos o qué? No, dice, ellos también ya tienen, creo que tienen hasta un poco más que nosotros, me dijo, nosotros tenemos 30 años, tenemos 30 años aquí, y cuando llegamos, ellos ya estaban, le dije, ¿no conoces al pastor? ¿no conoces a los líderes? No, dice, no, no los conozco, entonces, eso me dejó, pues dije, algo no está bien aquí, ¿cómo que? somos cristianos, y ni siquiera, ni siquiera los conoces, ni siquiera nunca les hablas, y después digo, bueno, pues, voy a preguntarle al pastor, ahora sí al pastor, y le hago la misma pregunta al pastor, y, y me responde lo mismo, me responde que no, que no conoce al pastor, entonces, dije, no puedo creerlo, le dije, algo aquí no está bien, ¿cómo es posible, que seamos vecinos, que supuestamente protestante los dos, y supuestamente creemos en, en solo la Biblia, y, y la salvación por la, por la fe sola, pero ni siquiera nos conocemos, nunca nos saludamos, nunca nos vemos los unos a los otros, yo nomás veía que sus carros entraban, y se bajaban las personas con sus Biblias en el brazo, y nosotros hacíamos lo mismo, y ya después cada quien se iba por su camino, pero yo, nunca nos hablábamos, era como si no existiéramos, era como que si al lado de nosotros, no hubiera una iglesia, no hubiera cristianos, y lo mismo, ni se diga con los de enfrente, con los de la iglesia de Cristo, y, y menos con los otros, los de a un lado, los de la iglesia evangélica, no, no se hablaba nadie, y ahí me di cuenta que algo, estaba muy mal, me di cuenta que algo estaba muy mal, me di cuenta del, del problema del protestantismo, que está dividido en, en mil pedazos, y eso fue algo que me, me, me hizo avanzar, algo que me motivó a mí, para comenzar a investigar, y después, un día, estando en YouTube, viendo unos videos, me encuentro por casualidad, y digo por casualidad, entre comillas, ahora me doy cuenta, que no fue casualidad, pero, encuentro un video, de, de la conversión, de Eduardo Verasti, no sé si, si lo conoces a él, este, él, él, era un actor, y cantante mexicano, muy famoso, muy conocido, en México, y Latinoamérica, que tuvo una conversión, muy fuerte, tuvo una conversión, este, y ahora es un católico, muy comprometido, tiene diferentes ministerios, es muy activo en la iglesia, pero, me encuentro su video, y me llama la atención, y, veo el video, y pues, al principio, no podía creerlo, porque, en mi mente protestante, pues, esas conversiones, solo sucedían, en el protestantismo, en mi ignorancia, eso fue lo que yo pensé, y la verdad, se me hizo muy poderoso, su testimonio, de hecho, me sentí, muy identificado, con el testimonio, de Eduardo Verasti, y, no podía negar, que lo que él estaba, contando su conversión, su experiencia de conversión, pues, era algo genuino, algo real, y, eso, fue algo muy fuerte, esto de Eduardo Verasti, me sacudió, me sacudió, y me, y me dejó confundido, yo, como protestante, no sabía, exactamente, cómo reaccionar, o sea, cómo pensar, se supone que, si la iglesia católica, está mal, y la iglesia católica, no es de Dios, y no es la iglesia de Cristo, dije yo, cómo es posible, que este señor, esté teniendo, esta, esta conversión, tan poderosa, y al mismo tiempo, me van a decir, que no, que Dios no está, en la iglesia católica, y que algo aquí, no está bien, pero yo no sabía, exactamente, entonces, hermano Javier, fue cuando decido, estudiar, el catolicismo, a profundidad, pero, para demostrar, que el catolicismo, que la iglesia católica, estaba en error, yo quería demostrar, que la iglesia católica, no era la iglesia verdadera, que no era la iglesia de Cristo, o sea, o sea, que tú te metiste, como, eras como San Pablo, comenzaste a perseguir a la iglesia, como que tú querías, que tu postura fuera buena, y encontrar un error, en la iglesia católica, 100%, yo me armé de valor, me armé de libros, y dije, voy a investigar, y yo voy a, voy a demostrar, bien, voy a, como, como diríamos, sistemáticamente, paso a paso, voy a desarmar, a la iglesia católica, voy a demostrar, todos sus errores, esa fue, mi, esa fue mi motivación, y eso era lo que yo quería lograr, no era anticatólico, yo no odiaba, a las personas católicas, pero, yo estaba, mil por ciento convencido, de que el catolicismo, estaba en error, y en error grave, y que, yo podía demostrarlo, y que por eso iba a estudiar, y, entonces, fue cuando empiezo a estudiar, empiezo a, a ver debates, de protestantes, contra católicos, la mayoría de los debates, que yo encontraba, fueron en inglés, este, entonces, casi todo lo que yo empecé, a, a investigar, fue en inglés, y, entonces, de repente, también empiezo a encontrar, testimonios, de, de pastores protestantes, que se habían convertido, al catolicismo, porque cuando vi el, el video de Eduardo Verástigui, me aparecieron videos relacionados, y, yo, y parte de esos videos relacionados, eran, eran, los testimonios, de otros pastores, de diferentes denominaciones, que se habían, que se habían hecho católicos, y, también empecé a escuchar, a esos pastores, no para yo hacerme católico, sino, más bien, para escuchar lo que decían, y poder encontrar, el error, poder encontrar, eh, el engaño, el engaño, el catolicismo, según yo, eh, pero, pues, empecé a escucharlos, pero al mismo tiempo, no, yo, yo decía, no, yo soy protestante, y voy a demostrar que ser protestante es lo correcto, ser protestante es lo verdadero, y voy a, voy a llegar al fondo de este asunto, voy a estudiar, me voy a preparar bien, y voy a comprobar que la iglesia católica está mal, y empecé a ver debates, empecé a ver debates en inglés, repito, empiezo a leer, a comprar libros, a leer libros, eh, sobre el catolicismo, el, el, el catecismo de la iglesia católica, y, y poco a poco, hermano Javier, me fui dando cuenta, lo primero que me fui dando cuenta es que había algunas cosas que la iglesia católica tenía bien, o sea, me empecé a dar cuenta en los debates que algunas cosas que la iglesia católica tenían sentido, porque yo pensaba que no, que todo lo del catolicismo no tiene sentido, obviamente están mal, es obvio que están en error, eh, ni siquiera, para mí ni siquiera era una opción pensar que tal vez la iglesia católica estaba bien, para mí era obvio que la iglesia católica estaba mal, y un día viendo un debate, un católogo, un, un apologista católico le preguntó al, al, al apologista protestante, le preguntó, tú cómo sabes, tú cómo sabes que debe de haber 27 libros en el Nuevo Testamento, ¿quién te dijo que son 27 libros? ¿De dónde sacaste la información de que en el Nuevo Testamento deben ser 27 libros? El católico le estaba preguntando al protestante, y el protestante no, no, no tenía una respuesta, no tenía una respuesta, y el católico le insistió, le dijo, ¿me puedes mostrar un versículo? ¿me puedes mostrar en qué parte de la Biblia dice que son 27 libros los que deben pertenecer al Nuevo Testamento? Y el protestante, no, simple y sencillamente no sabía qué responder, nada más le respondía que, que no, que cuando él leía, las páginas del Nuevo Testamento, que él sentía que eran inspirados, y que cuando él leía las páginas del Nuevo Testamento, que él sabía que eso era de Dios, entonces, el católico le insistía, sí, pero, pero tú cómo sabes que son 27, qué tal si deben ser 17, o 37, o 47, o sea, ¿quién te dijo que son 27? Y no solo 27, sino, ¿cuál es 27? ¿cómo sabes que debe ser Mateo, Marcos, Lucas y Juan? ¿Dónde dice que debe ser solamente Mateo, Marcos, Lucas y Juan? ¿Cómo sabes que no hay otros evangelios que deben de estar ahí? y el protestante no tenía una respuesta, y el católico le dijo, yo te voy a decir cómo, y ya le dijo, nosotros sabemos que son 27, por la tradición apostólica, y porque la iglesia que Jesucristo fundó, nos ha confirmado y nos ha asegurado de manera definitiva, que son 27, ni más, ni menos, y yo cuando escuché eso, al principio se me hizo como muy arrogante, así como que, pero al mismo tiempo me dejó pensando, se me hizo arrogante, pero al mismo tiempo, me dejó, me dejó con, como se dice, con un gusanito, me dejó pensando, y seguí investigando el tema, y me di cuenta que, ningún protestante de los que yo escuchaba y leía, tenía una respuesta, no tenían una respuesta que ofrecer, y eso me dejó muy desconcertado, fue de las primeras cosas que me di cuenta, que nosotros como protestantes, no teníamos una respuesta, y así, así empecé, y una cosa me fue llevando a la otra, empecé también a leer a los padres de la iglesia, a los padres apostólicos, que fueron discípulos, de los apóstoles, y me empecé a dar cuenta que en sus escritos, de los padres apostólicos, ellos hablaban de doctrinas católicas, ellos hablaban con un lenguaje católico, ni siquiera sonaban como un pentecostal, o un bautista, o un protestante, hablaban de que la Eucaristía era la carne y la sangre de Jesús, hablaban de sacerdotes, de obispos, decían que el obispo estaba, estaba en la parroquia, en la congregación, como en la persona de Cristo, que lo viéramos a él, que lo siguiéramos como a Cristo mismo, que no hiciéramos nada, aparte del obispo, y cosas católicas, y me fui dando cuenta, que dije yo, entonces, ¿cómo es posible que los discípulos de los apóstoles, o los discípulos de los discípulos de los apóstoles, hablen de esta manera? ¿Cómo es posible que aquí estoy yo, en el año 2016, creyendo que yo tengo toda la verdad, y que yo estoy en lo correcto, cuando los mismos discípulos de los apóstoles, y los discípulos de los discípulos de los apóstoles, me están diciendo todo lo contrario, ellos creen diferente a mí, y de casualidad, resulta ser que se parecen mucho a los católicos, y así fue como me fui dando cuenta, no sé si sigo, o quieres hacer alguna pregunta, o... ¿En algún momento encontraste en tu vida, como la iglesia no hizo algo bien, o aquí algo está mal, como los hermanos separados, que empiezan a buscar los defectos de la iglesia, y empiezan a decir, sabes qué, lo que no me gusta es esto, y te desanimaste? Ah, pues sí, también, este, al principio, como yo quería aferrarme, a pesar de que me estaba dando cuenta de algunas cosas, pero yo todavía me quería aferrar a ser protestante, y yo, pues sí, empecé a darme cuenta también de las cosas malas, cuando uno no quiere ser católico, lo primero que le viene a la mente, son las cosas malas de la iglesia católica, y yo recuerdo que, que yo decía, no, pero yo me acuerdo que hubo, que hubo, que hubo un escándalo muy grande, con, con un sacerdote mexicano, no sé si lo conoces, se llamó, él se llamaba, Marcial Maciel, es el fundador de los legionarios de Cristo, y él fue un hombre, pues, que vivió una, una vida doble, una doble vida, donde estaba viviendo una vida de pecado, y al mismo tiempo, él pretendía ser un, ser un, un hombre santo de Dios, pero, después, se le comprobaron muchas cosas malas, o cosas horribles, ¿no? Que cualquier católico, se siente, muy mal, al saber de eso, pero yo como protestante, de ahí me agarraba, Y decía, pues mira, ¿cómo va a ser esto de Dios? Mira, mira a este señor, a este señor abusador, mira las cosas que hizo, el dinero que robó, y cómo estafaba a las personas, entonces, sí, como que esas cosas me servían, me servían de excusa, para mantenerme protestante, y, y, pero también, me fui dando cuenta, que el trigo y la cizaña, crecen juntos, empecé, bueno, la Biblia dice que, que no debes arrancar la cizaña, del campo del trigo, que es la iglesia, no la debes arrancar, sino que Jesús dijo, deja que la cizaña, crezca juntamente con el trigo, y en el día del juicio, se va a hacer una separación, ese es el problema del puritanismo, en el mundo protestante, hay mucho puritanismo, que cuando ven que una iglesia, o una denominación, se está, se está corrompiendo, que el pecado está entrando, ellos lo que hacen, es que se separan inmediatamente, y por eso se crean, grupos nuevos, constantemente, siempre se están, auto reciclando, siempre se están, auto reproduciendo, y, siempre es por lo mismo, porque, quieren separar el trigo, de la cizaña, antes de tiempo, y sí, pues, sí miraba, todas esas cosas, pero, yo llegué a un punto, hermano Javier, donde me di cuenta, que este no era un asunto, de que si hay pecado, o no hay pecado, en la iglesia católica, porque yo sabía, que lo mismo había, en mi, en mi denominación, lo mismo había, en todas las denominaciones, protestantes, si, ese es un punto, bien importante, porque muchas veces, ellos, a cuantos no hemos escuchado, que dicen, yo no tengo pecado, o ellos dicen, es que en la iglesia católica, hay violadores, acá no los hay, no eso es falso, eso es falso, de hecho, hay una página, que se llama, violadores bautistas, la iglesia, la denominación bautista, si no me equivoco, es la denominación, en los Estados Unidos, que tiene, en proporción, en porcentajes, es la que tiene, el más alto, a nivel, de abusadores, de las denominaciones, en los Estados Unidos, te digo, tanto que hay una página, internet, no es en español, es en inglés, que se llama, se traduciría como, bautistas violadores, o bautistas, depredadores bautistas, punto, no sé si sea punto com, donde entras, y tienen ahí, toda lista, de todos los pastores bautistas, que han, y por qué, conocer a la luz, por qué eso no lo exponen, por qué entre ellos, no se atacan, porque no les conviene, y del lado de los noticieros, a ellos, a, si sacan, cuando de repente, pastores, este, evangélicos, o protestantes, hacen sus maldades, pero no tanto, lo que más le encanta, al mundo secular, es atacar a la iglesia católica, de la iglesia católica, olvídate, en cuanto salga algo rápido, ellos lo van a explotar, lo van a, van a reproducir la noticia, una y otra vez, hasta el cansancio, pero este, no, en cuanto a los mismos protestantes, no, pues, no, lo quieren mantener oculto, pero para ser justos, como ya lo sabemos, hermano Javier, pues, aún en la iglesia católica, ciertos obispos, ciertos jerarcas, también han, estuvieron manteniendo cosas ocultas, o sea que, la naturaleza humana, es así, seas, seas católico, o seas protestante, pero, pero desde otro lado, este mundo, odia a la iglesia católica, mira, los protestantes, están en contra de la iglesia católica, los ateos, atacan a la iglesia católica, los gobiernos, han oprimido a la iglesia católica, la iglesia católica, yo me empecé a dar cuenta, siendo protestante, me empecé a dar cuenta, hermano Javier, que la iglesia católica, era atacada por todas partes, y yo era protestante, y yo no quería ser católico, pero yo ya me empezaba a dar cuenta, oye, yo decía, a la iglesia católica, la traen por todas partes, yo escuchaba a los ateos, atacar a la iglesia católica, y luego escuchaba, a unos pastores, que les llaman fundamentalistas, que son bien radicales, que son protestantes, los escuchaba, y yo decía, pues suena, suena igual, si escuchas, si escuchas el discurso de los ateos, y el discurso de los fundamentalistas, contra la iglesia católica, se hace cuenta que es la misma retórica, es el mismo discurso, y si me llamaba la atención, yo decía, si la iglesia católica es del diablo, si la iglesia católica no es de Dios, porque todo el mundo la ataca, porque todo el mundo está en contra de ella, y eso me llamaba la atención. ¿Qué tan importante fue la formación? ¿Qué tan importante, qué papel jugó el dudar, para poder encontrar? Dudas para encontrar, dudas para formarte, ¿qué tan importante fue, el que tuvieras esas dudas, cuestionar la fe, para buscar la formación? Tal vez ahí es donde entra el papel de la razón, la iglesia católica enseña, que hay dos alas, el ala de la fe, y el ala de la razón, y con esas dos alas, te puedes elevar, dice que el espíritu del hombre, se eleva con las dos alas, las dos alas, la de la fe, y la razón, entonces, en el protestantismo, este asunto de la razón, no es algo muy popular, porque tienen lo que le llaman la sola escritura, solo la Biblia, entonces, este asunto de la razón, la historia, la lógica, no es así como que muy popular que digamos, yo pienso que lo que me empezó a suceder, es que yo empecé a usar más la razón, empecé como que, me salí de mi burbuja, yo estaba en una, en mi burbuja, pero de repente empecé a abrir más los ojos, y me empecé a dar cuenta, de que yo no podía continuar, siendo un protestante, e ignorando que había miles y miles de denominaciones protestantes, y pretender que todo estaba bien, porque yo me justificaba, diciendo, pues yo decía, yo soy honesto, yo sé que mi experiencia, de conversión, fue real, yo amo a Dios, amo a Jesús, amo la Biblia, y estoy en mi comunidad, y yo sirvo, pues todo lo demás, eso es suficiente, relativismo, sí, porque yo estaba, yo había decidido cerrar mis ojos, ante mucho de la realidad, los, las miles y miles de denominaciones, las, las contradicciones, Jesús no fundó eso, pero cuando empecé a usar más la razón, y empecé a, 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 a voltear alrededor de mí, fue cuando empecé, entonces, eso que tú dices de la formación, de, de, del uso de la razón, es de suma importancia, pero es difícil, porque el protestante está, está en este mundo donde, solo la escritura, solo la Biblia, para mí, esa es la clave, si tú quieres ayudar a un hermano separado, a que se dé cuenta, de, de su, de su error, necesitas, ayudarle a entender, qué, qué significa, solo la escritura, porque ellos piensan, que solo la escritura significa, que, 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 que tú crees en la Biblia, pero no, solo la escritura es algo mucho más, es algo muy sutil, es algo que de una manera silenciosa, te encierra, en un individualismo, en un subjetivismo, como que todo es, ya no te deja mirar más allá de la nariz, sí, exacto, y no te das cuenta hermano Javier, no te das cuenta, hasta que alguien llega con un alfiler, y te rompe la burbuja, y te empieza a decir, que no solo la Biblia, también está la tradición oral y escrita, el magisterio de la iglesia, y empieza a decir, wow, y, y cómo es esto, choca, sí, sí, exacto, al principio lo vas a rechazar, pero, te vas a quedar pensando, y vas a decir, a ver, cómo está este asunto, y así, así empecé yo también, y era importante preguntarte esto, porque, ahorita en la fecha 2018, eh, hay mucho católico, y mucho predicador, que dice, igual, empiezan a agarrar la sola escritura, como los hermanos separados, dice, si no dice en la Biblia, no existe, los mismos católicos, a eso yo le digo, católicos protestantes, porque empiezan a agarrar, doctrinas de los hermanos separados, y las quieren aplicar, dentro del catolicismo, cuando el magisterio de la iglesia, para empezar en el catecismo, del numeral 75, nos viene a explicar, que la tradición, oral y escrita, también es aceptada, la tradición, entonces, muchas veces, la gente ignora eso, pero yo te preguntaba, cuando te empezaste a cuestionar, cuando empezaste a mirar todos los problemas, ¿era factor importante, que tuvieras dudas, para buscar respuestas? Sí, definitivamente, cuando uno se empieza a cuestionar, cuando empiezas a volver a tu alrededor, y te das cuenta, que tu vecino, tu vecino es protestante, pero, él no está de acuerdo contigo, porque él pertenece a otra denominación, luego te das cuenta, que tu tío, también es protestante, pero él ni loco, se haría parte de tu denominación, porque él es de otra denominación, y no está de acuerdo contigo, entonces, te empiezas a dar cuenta, de que algo aquí no anda bien. José, esa es otra pregunta que te quiero hacer, tú ya estuviste de los dos lados, ¿por qué un católico, si acepta ir con los protestantes, a sus cultos, y por qué un protestante, no acepta venir a una misa católica? Eso es una excelente pregunta, y creo que la respuesta es porque, cuando ya eres protestante, te, ¿cuál es la palabra? Te engatuzan, te hacen, te hacen pensar, que si tú te vas a otro grupo, aunque no te vayas a la católica, pero si te vas a otro grupo, estás siendo desleal, y ya no te estás, te estás saliendo de la sana doctrina, te, te impunden un temor, a que tú debes permanecer, en ese pequeño grupo, donde te encuentras, entonces, y también depende, ¿no? Para ser justos, hay, hay denominaciones protestantes, que son más abiertas, pero en nuestro, en nuestros países de América Latina, este, el tipo de iglesias que hay, es, no, no son de las más abiertas, como lo que sé yo, como los anglicanos, o los luteranos, que son más, son un poco más parecidos, por decirlo así, entre comillas, a los católicos, no, en nuestros países de América Latina, las iglesias, no sé, bautistas, pentecostales, no denominacionales, no, esas sí te quieren, ahí te quieren, y si te brincas, por ejemplo, si eres pentecostal, y te brincas a los bautistas, ellos te van a hacer sentir lo mismo, ellos, o sea, también estarías mal, si te haces de otra denominación. Te hago esta pregunta, digamos, el católico promedio, el mal formado, el que va solo los domingos, y un hermano evangélico, protestante, también de los que andan, más o menos, tienen más doctrina, el hermano que anda también, más o menos, tambaleando en el protestantismo, que un católico, porque fíjate bien, la otra vez me estaba diciendo una persona, pero pasa lo mismo, católicos se van a protestantes, y protestantes se vienen a los catolicismo, pero yo creo que las cifras no son así, yo me atreví a decir que, de un 100%, un 60% se va al protestantismo, y más sin embargo, un 1% o un 2% viene al catolicismo, siento como que, aunque sea poquito el conocimiento que tiene un hermano protestante, como que tiene más definida la doctrina, a no escuchar a los católicos, ¿cierto o no es cierto? Sí, cierto, porque, el hecho de que ya seas protestante, sin importar a qué denominación perteneces, lo que se asume, la premisa, o sea, todo el fundamento del protestantismo, trabaja, bajo la idea, de que la iglesia católica, no es de Dios, que la iglesia católica se corrompió, que la iglesia católica es una iglesia apóstata, entonces, por eso existe el protestantismo, supuestamente, para recuperar la verdadera iglesia, el verdadero cristianismo, el cristianismo primitivo, el cristianismo bíblico, entonces, para que, en el alma, el alma del protestantismo, es el rechazo del catolicismo, el alma del protestantismo, es el rechazo del catolicismo, sin la iglesia católica, ser protestante no tiene sentido, ¿protestante de qué? ¿contra quién? O sea, el protestantismo, el protestantismo, solamente existe, porque existe la iglesia católica. Te voy a hacer esta pregunta, y quiero ver si le pones el pecho a las balas, ¿fuiste evangelizador tú, del lado protestante? Sí, sí lo fui. ¿Te llevaste varios católicos? No a muchos, pero sí a algunos. ¿Qué les decías? ¿Cómo te presentabas con ellos? ¿Les decías, hola, qué tal, soy protestante, hola, qué tal, pertenezco a tal iglesia? ¿O nomás les decías, vengo a hablarles de Jesucristo? Mi, yo fíjate, yo en lo personal, yo no tenía la idea de que tendrían que ser igualitos que yo, como bautista que yo era, pero mi deseo, el motor que me movía, es que las personas que no iban a ninguna iglesia, que tristemente, muchos de los católicos que yo me encontraba, decían que eran católicos, pero nunca iban a la iglesia, y tú vas a la iglesia, no, no voy, entonces yo decía, pues entonces tú puedes ir conmigo, y yo lo que les decía es que se tenían que arrepentir de sus pecados, y tenían que entregarle su vida a Jesús, porque tristemente hermano Javier, y hay que poner el pecho a las balas aquí, pero muchos católicos, no, no están siguiendo a Cristo, no están viviendo su fe católica, no están viviendo una vida sacramental, no están en la parroquia, muchos están viviendo en el pecado, entonces ahí llegaba yo, el protestante que era yo, y pues veía que no iban a la iglesia, y andaban en el pecado, pues yo quería que ellos se apartaran de ese pecado, pero no que se fueran a la católica, yo no quería que se fueran a la católica, porque según yo, ajá, todo menos ahí, yo quería, yo quería que se vinieran, pues de preferencia a mi iglesia, porque pues yo era bautista, pero mi deseo era genuino, mi deseo era que estas personas abandonaran esos pecados, y que sí, que sí se entregaran a Jesús, a Jesucristo, pero claro, que se vinieran a mi iglesia. Oye, y dime una cosa, por ejemplo, cuando eres protestante, ¿qué pasa con los versículos, por ejemplo, en San Juan 6, donde habla de la Eucaristía, en Juan 20, 21, donde habla de la confesión, reciban el Espíritu Santo, a quienes perdonen los pecados, quedarán perdonados, ¿qué pasa con esos versículos? ¿lo suprimen? ¿o qué hacen con ellos? Explicaciones alternativas, te dan, te dan lo que, lo que llaman, ahí es donde entra la famosa, no sé si lo voy a pronunciar mal, porque a veces se me cuatrapea del inglés y el español, exegesis, exégesis, ellos así le dicen, ajá, la exégesis, dicen, no, no, es que tienes que usar la exégesis, tienes que entender el griego original, y la gramática, y si vas al griego original, ves que aquí la palabra comer carne, está en el pasado participio, y te empiezan a sacar tu, me da risa, porque, te di una cosa, hermano Javier, investigando el catolicismo, hubo algo que me atrajo mucho, de la iglesia católica, que ellos no se hacían bolas, para dar sus explicaciones, ellos eran así, y eso me daba coraje, tengo que confesarlo, me daba coraje, que el apologista protestante, empezaba, que la exégesis, y que el griego, y la gramática, y el católico, no, pues es que ahí dice Jesús, que debes de comer su carne, pues eso creemos, y yo me quedaba así como que, no me gustaba, no, pero decía, oye, pues que fácil, no, o sea, porque es que así dice la Biblia, que debes comer la carne de Jesús, que más, o sea, le crees o no le crees a Jesús, no, y es que, usan los textos antiguos, para algunas cosas, y para otras, no, como, allá en Mateo 16, 18, donde dice, es que en el hebreo, piedra, y esto, y era lo mismo, y que era piedra chiquita, y luego resulta que, Jesús no hablaba hebreo, sino arameo, y, y, y ya se hicieron bolas, y no supieron lo que dijeron, por defender, por eso te preguntaba, ¿qué pasa con esos textos, que son clave? Si, le dan otras explicaciones, que la mayoría no tienen sentido, algunas tienen un poco de sentido, pero pues, no, realmente no, no lo son, algunos, aunque no lo creas, aunque usted no lo crea, este, yo estuve en un seminario, teológico, bautista, y unos de mis profesores, si creían, que, hablando de Mateo 16, si creían que, que Pedro era la roca, pero obviamente no creían que, no creían en el resto, no creían que era el papa, pero si decían, no, es que, pero sabes, ¿por qué creían que Pedro era la roca? Porque como estudiaban el griego, y realmente querían ser honestos y sinceros, decían, es que no, esta explicación, que piedra grande, y piedra chiquita, y todo esto, esto no tiene sentido, y eran protestantes, ¿ve? Dicen, no, yo sí creo que, yo sí creo lo que dice ahí, que Pedro es la roca. ¿Crees que muy en el fondo, ellos saben la verdad, mas sin embargo, les conviene ignorarla? Muchos de ellos, yo, muchos de ellos, se dan cuenta que la iglesia católica, tiene, tiene sus cosas que ellos no pueden, no pueden refutar, pero, se mantienen protestantes, porque dicen, no, pero hay un montón de cosas que están bien mal, aquí me quedo, y también da miedo, porque, para ellos, hacerse católico, sería perder su carrera, perder su profesión, perder sus amistades, es perder la vida, es donde uno entiende lo que dijo Jesús, que, el que pierda su vida, por causa de mí, la ganará, la salvará, pero, ese, ahí donde uno lo vive en carne, en carne, en carne propia. Ahora, José Plasencia, que eres un acérrimo defensor de la fe, y de la doctrina católica, ¿qué pasó con aquel amiguito de 10 años, con aquel amiguito que conociste, cuando tenías 19 años, que oró por ti, ¿qué pasó con ellos? ¿Te conocen? Sí, sí me conocen, ya ahora de católico, no lo he visto, pero, ya cuando yo ya estaba, en mi búsqueda, de la iglesia histórica, de la iglesia primitiva, yo estuve a punto de, de irme a trabajar con él, él estaba empezando un, en una iglesia americana, él estaba empezando lo que es el departamento hispano, él, él, él era el, el pastor de los ministerios hispanos, y la idea era que yo me fuera a colaborar con él, y eventualmente me iba a convertir también en una especie de pastor asociado, este, pero, como yo ya me había dado cuenta de ciertas cosas, hermano Javier, este, yo ya no me sentí cómodo, me sentía como que si yo, perseguía el pastorado, en el mundo protestante, como que sería ir en contra de mi conciencia, yo ya no estaba tranquilo, yo ya no podía irme, ya no podía yo irme en esa dirección, y al último, este, ya le dije, sabes que no, no puedo, no le dije las razones, porque yo todavía no estaba listo para decir, no, pues es que ya me estoy dirigiendo a la iglesia católica, no estaba listo yo todavía, pero le dije, es que no, no voy a poder, y él todavía sigue, él es un pastor, es un pastor, este, en una iglesia bautista, en, aquí en San Diego, California, este, él está ahí, pero no lo he visto, ya se entiende, tú haces videos en las redes sociales, yo imagino que ya te miró, sí, porque su, él tiene un hermano, que, este hermano me empezó a, pues, como que me empezó a atacar un poco, me hacéndome comentarios negativos, ¿en el Facebook o en el Facebook? Sí, sí, en el Facebook me empezó a decir que, ¿por qué estoy defendiendo una religión? y, y, y ya después se abrió un poco más, y me dijo que la iglesia católica estaba mal, que no sé qué, y yo le respondí, y como que no le gustó mucho que le respondí, le respondí con amor, con respeto, pero con firmeza y con verdad, y no le gustó mucho, y me dijo, no, pues entonces ya te voy a quitar de mis amigos, le dije, le dije, ah, está bien, le dije, yo le dije, pues mira, le dije, la mitad de mis amigos son protestantes, y yo no los voy a quitar de mis amigos, mientras ellas, ellos sean respetuosos, este, ellos seguirán ahí, ellos ahí seguirán como mis amigos, y dijo, si tú me quieres expulsar de tu grupo, pues está bien, y sí, sí, me sacó, y entonces, por eso es que yo sé que su hermano ya se enteró, que sí, que ya soy católico. ¿Qué pasaría si un día te lo encuentras en la calle? Yo sé que ahorita si platicamos, probablemente no toquen ningún tema doctrinal, pero si continúan conviviendo, va a llegar el momento en el que se va a tener que exponer la fe y la doctrina de cada uno, se va a tocar tarde o temprano, es una bomba de tiempo, ¿lo harías? Sí, si él me, si me lo encuentro, como dices tú, obviamente, nos daría, estoy seguro que nos daría gusto vernos, nos conocemos desde la niñez, yo le tengo mucho aprecio, le tengo mucho cariño a él, porque él me hablaba de Jesús, y siempre me trataba de ayudar, le tengo, este, le tengo mucho cariño, la verdad, pero sí, como yo ya soy católico, pues sé que cuando él empiece a hacer preguntas, pues le voy a tener que dar respuestas, y pues para ser sincero, no estoy seguro cómo, no sé cómo reaccionaría a él, no sé si simplemente va a decir, no, pues está bien, este, no estoy de acuerdo contigo, pero bueno, seguimos siendo amigos, o no sé si va a decir, ah, no, ya eres una apóstata, creo que lo primero, creo que lo primero, me inclino a pensar, me inclino a pensar por lo primero, pienso que va a decir, no estoy de acuerdo contigo, creo que estás mal, pero te sigo amando, y te sigo apreciando. Te quiero preguntar, ¿qué es la técnica para ir a hablarle a los católicos? Llegan y se presentan como que, llegan y se presentan descaradamente, hola, ¿qué tal? Soy bautista, vengo a exponerle la palabra de Dios, o vienen ustedes y dicen, mire, vengo a explicarle la palabra de Dios, o vengo a hablarle de Dios. Este, bueno, en el caso mío, en la iglesia donde yo estaba, eran las dos, sí les decíamos que éramos bautistas, les decíamos hasta el nombre de la iglesia, y acto seguido, les decíamos que sí, que también veníamos a hablarles de la palabra de Dios. Y para ser honesto, para ser transparente, este, como lo que uno quiere, es que vayan a la iglesia de uno, uno sí se enfoca, ya no se enfoca tanto en denominación, uno ya se enfoca más, no, eso se trata de Dios, de una relación personal, con Jesús, que sí es cierto, ¿no? Pero al final del día, lo que uno quiere es que ellos vayan, vayan a nuestro, a nuestra iglesia, a nuestro grupo, pero uno no se los va a decir así directamente. ¿Al principio no le tocas temas doctrinales o sí? Al principio no, 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 al principio uno, por ejemplo, uno les pregunta, ok, este, tú sabes que eres un pecador, ¿verdad? No, no, pues que sí, si tú mueres, nosotros decíamos, si tú mueres hoy, este, ¿cuál, cuál va a ser el destino de tu alma? Y ya se quedaban pensando, y como la mayoría no iban, no iban a la iglesia, decían, no, pues no, pues no sé, o unos decían, no, pues el infierno, y yo les decía, no te gustaría más bien que tu alma no fuera al infierno, sino que no te gustaría que cuando llegue al final de tu vida, poder ir a la presencia de Dios, no, pues sí, sí, sí me gustaría, le digo, me permites que te pueda explicar con la Biblia, si te fijas, todo esto no son cosas malas, no, 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 claro que no, eso no son cosas malas, pero ya cuando él me pregunta, tampoco prende el foco de alerta en un católico, no, porque él le estás hablando de Dios, ajá, de Dios, sí, de Dios y la Biblia y Jesús, entonces eso, entonces, pero, por ejemplo, si él me parara en seco y me pregunta, oye, pero, ¿a cuál iglesia me vas a llevar? o, yo sí le voy a decir, no, pues si te tienes que venir conmigo, no te vas a ir a la ganta, no te vas a ir a la ganta, no te voy a llevar yo a la mía, y es que siempre hay un trasfondo, es que, fíjate, yo siempre en mis videos, siempre le digo a los católicos, a pueblo católico, que tenga cuidado, porque siempre hay un trasfondo detrás de un mensaje, hay muchos, hay muchos predicadores de nuestros hermanos separados, que te dan un mensajito muy bonito, un mensajito que probablemente te, tú dices, es de Dios, es muy bueno, que tiene de malo, pero aquí el problema es, lo que él piensa, la intención con la que hizo ese video, que es hacer proselitismo, pescar en río revuelto, mira que el católico está mal formado, y dice, ¿sabes qué? Este le voy a llegar por ahí, no va a llegar, o sea, yo te hice esta pregunta, porque no va a llegar un bautista, y va a decir, ¿sabes qué? María no es virgen, la virgen de Guadalupe es un invento, la iglesia es la gran prostituta, la iglesia católica, el papa es el anticristo, porque no le van a abrir la puerta. Sí, no, no tendría éxito, no pudieran ganar prosélitos, y eso que dices es clave, es importante que diferenciar entre lo que es evangelización y proselitismo. La forma como yo explico el proselitismo es muy sencilla, proselitismo es ir a tocarle la puerta a tu vecino para llevarlo específicamente a tu grupo al que tú perteneces, y que se haga de tu denominación, eso es proselitismo, el proselitista no quiere que tú vayas con otras denominaciones, el proselitista no quiere que te vayas a otras congregaciones, él quiere que tú pertenezcas a su denominación, ese es el proselitismo, la evangelización no es así, el católico que evangeliza, él no está aferrado a llevarte a su parroquia o a llevarte, él te va a evangelizar y tú ya vas a ir a la parroquia que tú quieras ir, a la que te guste, pero el proselitismo no, es convertirte en un adepto de una denominación particular. A ver José, ¿y qué le aconsejas a los católicos? Si no está preparado, ¿puede dialogar o dejar pasar a los hermanos separados a su casa? Bueno, si quieren terminar siendo protestantes, sí, que los dejen, que los dejen pasar. Ahora, yo la verdad, yo diría, mira, si eres católico, hermano, hermana, si usted es un hermano católico, si usted es católica, yo quiero decirle que usted tiene un tesoro, usted tiene un tesoro hermoso, la fe católica cuando se conoce, cuando se explora, cuando se contempla, uno se da cuenta que es algo hermoso, verdaderamente lo digo, es algo hermoso, tristemente, muchos católicos, y me incluyo, yo era uno, muchos católicos, no nos damos cuenta de lo que tenemos, y estoy hablando de la fe católica, no estoy hablando de los malos miembros de la iglesia católica, no estoy hablando de los sacerdotes malos, no estoy hablando de las cosas que algunos han cometido, estoy hablando de la fe católica, estoy hablando del cuerpo de Cristo, estoy hablando de esta maravilla que Jesús ha fundado, sobre esta roca edificaré mi iglesia, mi cuerpo, donde voy a depositar todo, todo lo que soy, todo lo que es el reino de Dios, la fe católica es algo hermoso, si usted es católico y es católica, usted necesita primero conocer su fe, conozca primero su fe, enamórese de su fe, vaya, si en su parroquia no hay grupos, no hay enseñanza, busque otra parroquia, busque a Dios, la fe católica es la fe de nuestro Señor Jesucristo y yo le animo, los hermanos protestantes hay muchas buenas personas, hay cosas buenas, pero si usted quiere toda la verdad y nada más que la verdad y solamente la verdad y quiere el paquete completo, quiere el paquete todo incluido, usted necesita la fe católica. José Plasencia, digamos que vamos a hacer un papel ahorita en este momento tú y yo, yo soy protestante, tú eres católico, yo vengo, toco tu puerta y quiero saber qué le contestarías a un protestante si llega y toca tu puerta y llego y le digo hola, ¿qué tal? ¿cómo está? Dios lo bendiga hermano, mire, vengo a predicarle la palabra de Dios, dice la palabra de Dios en San Juan 847 que es de Dios, la palabra de Dios se escucha, ¿me permitiría pasar para darle un estudio bíblico? Es un mensaje del Señor. Bueno, buenos días, este joven, este pues, no te permitiría pasar, este lo que sucede es que yo soy, yo soy católico y este la verdad no estoy interesado en ir a una iglesia protestante. Pero no vengo, yo no vengo a querérmelo llevar a mi iglesia, yo lo que quiero hablarle es de Jesucristo, Jesucristo no es religión, Jesucristo es relación. Jesucristo tiene un cuerpo y ese cuerpo es la iglesia, la iglesia es una iglesia visible, con estructura, con líderes, con creencias muy específicas y ese cuerpo, esa iglesia, es la iglesia católica, Jesucristo sí fundó una iglesia y es una iglesia visible y si hay una religión que es la religión verdadera, que es la religión cristiana, ciertamente, como tú dices, joven, una relación personal, una relación viva y dinámica con Jesús, claro, pero también la iglesia visible y también la religión cristiana no es lo uno o lo otro, no me pongas en una posición donde me quieras poner a escoger entre una relación viva y la iglesia correcta, no, yo quiero las dos cosas, yo quiero la relación viva y la iglesia correcta, cuerpo y espíritu, yo quiero las dos cosas, así es importante, cuando tú dices que Jesús no fundó una iglesia, estás equivocado, estás confundido, pero es que Jesús no tiene ninguna religión, yo lo único que te quiero decir es que Jesús es amor, Jesús se tiene un mensaje de salvación, él te quiere decir que te arrepientas, que creas en él, bueno, el Jesús de la Biblia sí tiene una religión, el Jesús de Mateo 16 versos del 16 al 19 sí empezó una religión que es la religión verdadera, la religión cristiana, que sí incluye una relación viva, que sí incluye una relación personal con Cristo, pero también incluye una iglesia visible, con creencias específicas, con líderes específicos, entonces cuando tú dices que Jesús no es una religión, es una verdad a medias. Pero nosotros somos la iglesia, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, Jesús no fundó la iglesia católica, sí, Jesús la fundó, si tú ves, Jesús dijo a quienes ustedes perdonen los pecados les son perdonados, ¿qué otra iglesia sobre el planeta tierra cree que los ministros pueden perdonar pecados en el nombre de Dios? La única que lo hace es la iglesia católica, Jesús dijo yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo, el que coma mi carne y vea mi sangre tiene vida eterna, ¿qué otra iglesia sobre la faz de la tierra cree que comer la carne y beber la sangre contribuye para la vida eterna sino solamente la iglesia católica? La iglesia católica es la iglesia del Nuevo Testamento, es la iglesia fundada por Jesús, Jesús dijo tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, a Pedro, ¿qué otra iglesia cree que Pedro y sus sucesores tienen las llaves del reino de los cielos? Solamente la iglesia católica. Pero hermano, ¿por qué no me deja entrar? Mire, le voy a leer un versículo de la Biblia que dice, Hebreos 3, 7, escuchemos lo que dice el Espíritu Santo, ojalá y escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón, yo vengo a traerle una palabra del Señor, no endurezca su corazón, déjeme pasar. Sí, no, y no lo endurezco, Dios me libre de endurecer mi corazón, pero la voz del Señor siempre nos tiene que llevar a su iglesia, y es por eso que yo quiero hablar contigo. Si quieres pasar y sentarte es para que yo te pueda compartir el por qué es importante que tú estés en la iglesia que Jesucristo ha fundado. ¿Estarías tú dispuesto a aceptar esta invitación? ¿Estarías dispuesto a que yo te explique a ti acerca de tu necesidad de pertenecer a la iglesia de Cristo? Entonces, se ve que eres bien sincero, yo puedo ver que eres una persona sincera, puedo ver tu celo, puedo ver tu deseo de ayudar a otros, pero estás honestamente, eres honesto, pero estás honestamente equivocado, y yo quiero ayudarte, ¿me permites que te comparta? ¿Me permites que te muestre con la Biblia cómo la iglesia católica es la iglesia del Nuevo Testamento? Sí, pero no con su Biblia, porque su Biblia tiene más libros que la mía. Puedo usar la tuya, ¿cuál tienes? ¿La Reina Valera? La Reina Valera, 1960. La Reina Valera, aunque debo decirte que la Reina Valera tiene cambios, por ejemplo, en la Reina Valera, en primera los Corintios 11.2, y en segunda los Tesalonicenses 2.15, le borraron la palabra tradición, que se refiere a la tradición apostólica. ¿Dice enseñanza? No, sí, bueno, se puede traducir como enseñanza o como instrucción, pero la palabra griega es paradosis, que se refiere a la tradición, pero no cualquier tradición, no la tradición de los hombres, no, se refiere a la tradición que procede de los apóstoles, esa es la tradición apostólica. Entonces, ¿no me dejaría pasar? Solo con una condición, que vayas a escuchar lo que yo tengo que decirte a ti acerca de la Iglesia Católica. Pero es que yo vengo a evangelizarlo a usted. Pues llegaste tarde, porque ya estoy evangelizado, ya estoy en la Iglesia Católica. No, entonces, en resumen, no es bueno que los dejen pasar. No, 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 no es bueno al menos que tú les vayas a predicar, al menos que tú los vayas a terminar de evangelizar. Oye, pero ellos no permiten, ¿verdad?, que tú les expliques. generalmente no, pero si ya Dios está obrando en alguno de sus corazones, te va a escuchar. Porque, mira, esta conversación así la tuve con un hermano aquí, un vecino, le vinieron a traer una atalaya a los hermanos testigos de Jehová, bueno, no nos consideran hermanos, pero me miró la persona porque estaba tocando la puerta, mi vecino no estaba y me trajo una atalaya y le dije yo, oiga, disculpe, ¿le puedo ayudar en algo? Y me dijo, le traje este librito, dijo, aquí a la señora de aquí y le dije, ah, ok, y me dijo, pero mira, te lo regalo. Le dije, no, muchísimas gracias y me dijo, mira, tiene muchos pasajes de la Biblia, bonitos, no creas que es cualquier cosa y ya le dije, yo no, muchísimas gracias, yo soy católico. No, 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 pero mira, esto es bueno y me abrió la, lo abrió y me dijo, mira lo que dice aquí y le dije, mire, para empezar, pues lo que pasa es que la información que viene ahí a lo mejor no está correcta, no está completa, la Biblia que ustedes tienen, tiene 66 libros, le digo, entonces puede ser que no, entonces luego, luego, luego inmediatamente se dio la vuelta y dijo, sabes que ya me voy porque tú lo que quieres es hacer polémica y le dije, no, 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 claro que no, le dijo, yo vengo a predicar, le dije, pues hoy le iba a predicar a un católico, pero no, como que no vienen muy dispuestos a escuchar a un católico, ellos vienen dispuestos a que los escuchen, por eso te decía yo, es difícil. Sí, tienes razón, por lo general no quieren, un testigo de Jehová hace poco pasó por aquí y quería que le abriera la puerta, le dije que, le dije, primero le dije que estaba ocupado, me dijo, ándele, mire, nada más le quiero dar este libro, le dije, es que no puedo, no se lo puedo aceptar, me dice, ¿por qué, oiga? Y no le quería decir, pero bueno, me insistió, le dije, mire, es que usted viene de un grupo fundado por Carlos Russel en el siglo XIX, era protestante y después él inventó su propia religión y eso es lo que, eso es lo que es los testigos de Jehová, este, como en tres, como en dos minutos le dije un montón de, le resumí toda la historia de los testigos de Jehová, en dos minutos, le dije más cosas y nomás se me quedó viendo así, dice, ah, ok, y como que lo dejé pensando y se fue, ya, ya nomás le dije el origen de su grupo y se fue. Ahora, quiero hacer esta pregunta ya para ir cerrando, José, ¿por qué el católico está tan abierto, está tan dispuesto a adoptar costumbres, creencias y doctrinas protestantes y el protestante está totalmente cerrado a adoptar costumbres y doctrinas católicas? Ejemplo, el católico le parece bien escuchar prédicas protestantes porque no pasa nada y hablan de Dios. el católico está dispuesto y abierto a escuchar música protestante. Ahora, el protestante promedio, que casi son todos, ellos no, jamás te escucharían a un predicador católico, a no ser que sea en un debate o el protestante jamás escucharía música católica. ¿qué es lo que está pasando aquí? Son varios, son varias cosas, son varios factores, pero un católico ve al protestante como un hermano separado, pero como un hermano al final del día. Lo ve como un hermano separado, pero el protestante típicamente, comúnmente, ve al católico como un idólatra bajo la influencia demoníaca. Entonces, para un protestante, el catolicismo representa algo feo, pero para un católico, el católico ve a los protestantes como hermanos separados, lo cual es verdad, pero también otro factor es que el protestante está bien indoctrinado, el protestante está bien, bien indoctrinado, bien adiestrado en contra en contra del catolicismo. Mientras que el católico promedio, no todos, obviamente, pero el católico promedio así de la colonia, pues, muchas veces ni a la iglesia llegan, no llegan ni a la parroquia, no van a la iglesia, falta la catequesis también. Yo puedo hablar un poquito por México, porque soy mexicano, en México, como sabes, la iglesia fue perseguida, no solo en el tiempo de los cristeros, sino después de los cristeros por los últimos 70 años, este catolicismo, la iglesia católica ha sido muy perseguida, ha sido muy golpeada por el gobierno de México. Mira, rápido, para hacerlo conciso, en la persecución de la iglesia católica en México, que se conoce como la guerra de los cristeros o los cristeros, había, cuando empezó eso, había 3,600 sacerdotes en México. Después de esta persecución llamada de los cristeros, de 3,600 sacerdotes, el número lo redujo el gobierno a 400 y pico. Entonces, ¿cómo vas a evangelizar a millones y millones de mexicanos con tan poquitos sacerdotes? Entonces, ahora las cosas, perdón, no son muy diferentes. Tenemos, la verdad, hace falta mucho la nueva evangelización. De ahí viene, gracias a Dios, por San Juan Pablo II. Segundo, la nueva evangelización. Entonces, hace falta mucho eso, ¿para qué? Para que el católico esté bien instruido, esté bien preparado para cuando venga el protestante bonachón, cuando venga el protestante bonachón, sepa cómo responder. Y es que, para allá, te iba a lanzar un reto. Te quiero lanzar un reto porque me gustaría estudiar ciertos temas, José, este, y me gustaría volver a hacer el papel de protestante y atacarte y ver cómo respondes a eso. Me gustaría más adelante en unos futuros programas, tomar varios temas en los que yo te voy a atacar con argumentos y ver cómo un católico podría responderle en ese momento a un hermano separado cuando venga y le toque la puerta. ¿Qué te parece? Me parece una excelente idea para así enseñar a nuestros hermanos para que ellos vean cómo un protestante va a atacarlo, por decirlo así, y cómo un católico debe responder. Sí, me parece buena idea. Eso sería muy bueno porque muchas veces la gente piensa no pasa nada. Mira, el padre Flaviano Matuli Valente, él decía que cuando él llegó de Italia a México y comenzó su obra de evangelización en aquel tiempo se prendían unas lucecitas por ahí de unos cuantos testigos de Jehová que andaban por ahí caminando y ellos decían que se reían porque decían ¿Quién les va a hacer caso? Si México es católico, aquí no hay otras otras religiones y poco a poco con el caminar, con el pasar del tiempo dijo ahora mira la estructura tan grande que son los testigos de Jehová. Antes pensábamos no pasa nada, como dices tú, llega el protestante bonachón el que solo te viene a hablar de Dios pero el católico mal formado no lo sabe no sabe cómo contestar él cree que es lo mismo lo mira como hermano pero él no lo mira como hermano lo va a mirar como hermano cuando se lo lleve a su iglesia cuando tenga sus mismas creencias y aunque en ese momento le traiga una buena enseñanza que hable estrictamente de Dios y sea un tema neutral tarde o temprano se va a topar con la doctrina ¿Qué va a pasar entonces cuando diga ¿Sabes qué? Ya estoy en tu iglesia soy bautista ¿Ahora qué hago con mis hijos que están pequeños? Los bautizo o no los bautizo ¿Cierto? Sí, es cierto ahí es donde empieza lo bueno y es donde te das cuenta que al final del día este si es importante conocer tu fe estar en la iglesia y no es lo mismo entonces este ser protestante y ser católico no es lo mismo hay buenas personas en el mundo protestante pero la verdad el diseño de Dios es la iglesia católica bueno pues muchísimas gracias José Plasencia si te quieres despedir de la gente que va a mirar este video también este sería muy bueno este es el momento José bueno dos cosas una pues decirles que tengo un canal de YouTube este con el permiso de Javier este se llama la fe de la iglesia la fe de la iglesia en YouTube tengo algunos videos donde comparto mi testimonio mi esposa comparte también su testimonio tengo algunos otros este de testimonios también y algunas enseñanzas animables si usted quiere conocer más si usted tal vez está escuchando si usted es una madre si usted es un padre de familia o un joven tal vez alguien que un joven que está queriendo entender le invito a visitar el canal la fe de la iglesia en YouTube este y animarles hermanos católicos hermanas católicas conozcan más de su fe enamórense de su fe tenemos un tesoro en la iglesia católica en la fe católica instruyanse para que puedan protegerse a ustedes mismos y proteger a los suyos y cuando hable con los protestantes sea firme sea firme sea claro pero también sea amable muestrele el amor de Dios debemos hacerlo como dice Pablo San Pablo hablar la verdad en amor en amor porque algo rápido una vez yo llegué como protestante yo llegué a un lugar donde el señor era católico y me dio una maltratada pero buena que ya pasaron que ya pasaron como ya pasaron como 12 años y todavía me acuerdo este no me dio una maltratada buena pero fue grosero la verdad el señor fue grosero casi me corre a patadas de ahí reaccionó muy fuerte y yo de protestante dije no hombre y ese y ese y ese es el catolicismo pero bueno simplemente mostrar el amor de Dios pero ser firmes y decir sabes soy católico y de aquí no me vas a mover entonces animarles sigan adelante enamórense de su fe enamórense de Jesucristo tomen su Biblia conozca su Biblia tomen su catecismo conozca el catecismo y y involúquense en la iglesia participe de los sacramentos y hasta que Dios nos llame que Dios que Dios este cuando el señor nos llame que nos halle nos halle fieles fieles a él y fieles a su iglesia muchísimas gracias José Plasencia mira lo que está diciendo por acá que dice Aper 334 buenísima la obra de teatro entre protestante y católico dice si no ya sabemos que a lo mejor podemos dedicarnos a la actuación dice dice también por aquí él contestaría si dice Mayra Villa porque conoce pero alguien que no conoce su fe pero se considera católico como puede contestar para que no lo confundan si ahí es donde entra ya la responsabilidad que tenemos de instruirnos este como por ejemplo yo ahorita le contesté al hermano Javier así pero cuando yo era protestante yo no sabía cómo contestar así pero empecé a estudiar la fe católica a ver videos el catecismo la sagrada escritura escuchar los sacerdotes y instrucción 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 oración 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 dice Cedro Robles Mayra Villa por eso tenemos que conocer saludos y por acá dice Armando García Ramírez hacer simulacros es muy buena idea también Mayra Villa dice qué maravillosa entrevista para la gloria de Dios él se manifiesta fue tan ameno escucharlos ojalá y sigan con lo del proyecto y por acá Cedro Robles dice Javier José los quiero mucho por allá también había una hermana que estaba diciendo ya no recuerdo que estaba diciendo que gracias a tus enseñanzas ella es el rosario este entonces esto es bien importante mira cuando yo voy a predicar a una parroquia yo no me fijo si hay mucha gente o hay poquita gente si hay muchos espectadores hay poquitos espectadores lo que importa es que un alma haya sido tocada lo que importa que alguien tenga la conversión y sepa que en esta lucha no está solo que habemos muchos católicos estudiantes ayudando esforzándonos dejándonos llevar por el Espíritu Santo para adquirir conocimiento y que ya no tenemos que volver a buscar nada que el Espíritu Santo todo le ha revelado su iglesia aquella iglesia de 1 Timoteo 3 15 que es pilar y fundamento de la verdad nosotros solo tenemos que seguir el camino hay hermanos como José que él se ha esforzado tiene su canal le recomiendo que siga el canal del hermano José Plasencia porque todo lo que sea para formación es bueno si no hay formación hay deformación entiéndalo el que no se forma se deforma si usted no se forma se va a deformar y sabe a quién se llevan los hermanos separados con todo respeto a los que creen que no pasa nada a los que dicen yo soy fuerte a mí no me pasa nada si platico con ellos a mí no me pasa si escucho predicas protestantes a mí no me pasa nada si voy al culto créame así comenzaron muchos pero poco a poco la gotita que fue cayendo rompió la roca así es de que tenga cuidado con lo que anda haciendo fórmese siempre siga a los sacerdotes católicos obediencia a la iglesia nunca saque el magisterio la palabra de Dios la tradición oral y escrita porque eso es lo que se enseña en la iglesia échele ganas José muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo voy a estudiar fíjate que cuando hicimos esta obra de teatro dije yo como le voy a preguntar algo tendría que meterme en un papel de protestante pero pero hasta eso me es difícil pero más o menos le voy a buscar voy a tratar de agarrarte en curva vas a ver ok ya dijiste voy a estar listo para ti hermano protestante próximamente voy a estudiar un tema te voy a decir José estudiate este tema porque te tengo que agarrar en curva ok vamos a estar listos con la escada de dos filos órale pues muchísimas gracias José que Dios te bendiga Dios te bendiga saludos a todos que tengan un hermoso día igualmente José Plasencia buenas tardes buenas tardes días un tarde sí adiós adiós y y Gracias por ver el video.